Que van del tiro, no, que se van a dar adioses ya, ni botones ni bollas. Perfecto, perfecto. Bueno, primer game tenemos aquí... Dark Samus contra Link. Literalmente lo que le he jugado yo antes a Ivan Duchi. Veremos a ver qué tal le va ahora contra... Fíjate que me parece una matchup complicada para Samus, eh. Por la bomba, que te la planta en media y es como un poco vendido, ¿sabes? Más complicada yo que lo he jugado te diría que es de tener mucha paciencia, tío. Porque Link, tío, como dices tú, uno te pone la bomba, te condiciona, entonces tienes que chill a la hora de hacer. Encima, luego, la bomba también se comen las bolas. Eso, eso, tío. Y el Boomerang. Boomerang, como no tengas una cargada al tope, te la comes. ¿Y sabías que el NERD también se puede comer la bola? Sí, del Link, sí, como de Wolf. Una puta mierda, tío. Por eso te digo que esta matchup me parece complicada para Samus, es otra cosa. Sí, es difícil ya. Pero bueno, de momento vemos aquí a Sahora que no se está complicando mucho la vida. Cuidado aquí el strapping por parte de Sahora, buenísima bola. Se la acaba comiendo el jugador de Link por intentar recuperarse de forma agresiva. Y aquí, de momento, situación ventajosa para Sahora. Sí, ahora Sahora está jugando bien. Toda mi teoría de esa mala mancha me acaba de quedar la otra. A ver, es bastante regular, ¿no? También, Samus, al ser bastante grande y floaty, se puede comer mucho de lo que le tiene el Link. Sobre todo es cuando estás en el aire y te tira el Link en esos Fels. En pleno salto vida, como ahí ese. Uy, ahí el escudo. Lillándole el escudo. El escudito estaba allá temblando, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Cuidado ahora, situación un poquito peligrosa para... ¿Cuánta ventaja que tienes ahora mismo con el stock? Sanzer te está ayudando muy ahora. Se lo puede permitir también, ¿eh? Porque el link no es que sea muy, muy rápido moviendo, ¿sabes? No, pero como estás, ¿cómo estás? ¿Para qué vas a complicarte? Uy, cu... Ahora, buscando esos Spice Craigs, buenísimo B para quitarse esa presión encima. El jugador de Ding, ese intento de Fels, que no termina de salir muy bien, pero le pone desventajos. Ah, Iván Ducid, buenísimo escudo para evitar comerse la bola. Cuidado ahora, situación de ventajosa, esa bomba que explota. El intento de Snipe con la flecha, que no sale muy bien. Me hace gracia hasta en caer quién es el más perro con los colectivos. Pero bueno, para perro, el Fs más ese que se acaba de comer... Sí, la verdad que me parece que no lo hayan enganchado de Labby. Parece que no tiene rango a veces el Labby de él. Creo que es porque la hitbox es más, sobre todo, al principio. Ah, ¿sí? Sí, porque te pega fuerte al principio y ya después son golpecitos ligeros y... Pero la hitbox es más pequeña ahí, por favor. Creo que sí, creo que sí. Eso, o que directamente desaparece. Ah, pues sí. Igual va con el filo, a ver si tiene que estar dando vueltas. Puede ser, cuidado ahí. Eso pudo haber sido bastante peligroso por parte del jugador de Darks Abus, que se lo ha jugado un poquito. Pero bueno, hay que... O se lo puede permitir, ¿eh? Sí, claro, sí. Tiene una historia de ventaja. También hay que ir a buscar esas cositas. Sí, para acabar en esta partida. Sí, también, efectivamente. Pero bueno, cuidado aquí el intento de cazada por parte del jugador de Link con esos fers de ese landeo por parte de Sahora. Ese buen fers por parte de Iván Ducic, una vez más. Que no le está permitiendo volver cómodamente, pero es que... Tiene... Está... Estaba, nada, a una caricia. Primero game para Sahora. Uy, va bien, ¿eh? No te veo mal. Yo diría que bastante bien. A ver que si... Si se adapta a Iván. Es así, no es más... A ver, es mejor vamos para Link. A ver, sí es cierto que es un escenario pequeñito y tal, pero... Tampoco te creas que... Se nota tanto, 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 ¿eh? Ya. me he rayado porque le he visto como que parecía que iban a empezar a jugar no, 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 ahora ha empezado bueno, Game 2 aquí, más más, Small Battlefield empiezas ahora intentando ser agresivo pero esta vez me la salió muy bien y otra alguien que carga queremos ver aquí la bomba que le explota 30% 40% por parte del jugador de Link al ataque Samus y de momento vemos que la ventaja la tiene esta vez el jugador de Link si, por ahora está jugando más tranquilo parece pero el Samus se sube muy rápido si, si botaba un grab o alguna tontería de esas te sube el porcentaje y se tiene mucho largo buenísimo tanteo ahí por parte del jugador de Samus que no lo ha terminado de salir muy bien cuidado ese boomerang un intento de cazada con el EF y buena P para quitarse al Link de encima bastante buena presión la que está haciendo ahora y vamos a ir llevando un tonto como logras salir de ahí ese intento de... estamos tan neutral si, si, si estamos reciben cuidado, eh cuidado, oye esa bomba que le pide es prevenido bueno, es por parte del jugador de Link que intenta bien fear muy buena, muy buena deck se la ve venir esa hora de momento, la verdad es que hay muchas situaciones en las que ahora se ve que ha jugado mucho contra este jugador parece que se da la marcha parece que sí, parece que se da la marcha aquí de momento el jugador de Dar Samus sufriendo un poco buen EF por parte del jugador de Link primera stock que se lleva en ventaja ese dash attack muy bueno por su parte y el intento... le ha peinado eso le llega a dar eso y estaríamos hablando de igualdad en esto buenísimo P para pillar ese salto muy buena, la que hemos estado ahí, eh si voy a esperar un poquito más ahora y se lo lleva con el uptick si, puede ser, es posible, si cuidado, aquí ese uptick bastante... buen castigo de parte de... si, 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 le ha subido 40% con ese uptick más llevaba aquí la bomba al intento de... Shardshot, muy bueno, que termina de conectar esta vez pero aún así logra seguir subiendo a estos porcentajes el jugador de Link y ahora sí, con ese uptick y ese uptick termina de morir es curioso, el uptick a veces falta hacer lo que parece si, tío, sobre todo si... si te pilla... con la puntita ahí arriba si, eso, si bueno, bueno, bueno uy, eso está peligroso, eh lo que he intentado hacer, eh está muy agresivo, Sahora pero igual debería bajar por el pistón en comparación en la anterior partida sí que está... pero yo creo que en la anterior partida Iván se ha comido de muchas... cosas o sea, mucha mierda que ha tirado Sahota ahora está como más tranquilo sí, está como más tranquilo noto que hasta ahora le está costando más entrar sí, la verdad es que sí él está tirando más... está tirando más proyectiles está haciendo un mejor juego con la bomba en comparación con la primera partida si y... y... y el Sahora le está costando sobre todo subir porcentaje, ¿no? porque con... con el Sarcho, si te tira la bomba poco puedes hacer y la bola de Samus se ha comido pocas, este, eh si aunque las está, está escudando muy bien ahora Iván Tuchy miraba ahí, Shadby que podría haber sido letal bien, para lo que está escudando, Iván para lo que está escudando, Iván creo que grapé este Sahora Si tienes razón Cuidado Yo creo que ha sido un poquito malilla Tiene mucho porcentaje de Samuels Ahí Tan pronto le quita una stone Tan pronto le ha quitado Iván Duchir la suya Si, a esa parte ya está bastante bien Esta sí está siendo masiven Llegaba ahí el intento del ADE Con Appers que no termina de salir muy bien Por parte de la jugada El jugador de Samuels El jugador de Samuels Si, si, si Aunque bueno yo Siento que Sabra quiere Interactuar mucho más Si, no, no, Sabra está jugando mucho más agresivo que Iván 100% El tema es que incluso eso le está saliendo despacio un poco mal Porque Iván tira mucha pisa Y demás Y está siendo mucho mejor Hay un intento de pillar Del salto Buen nerf Por parte del jugador de Samuels Casi le termina de Hacer un shield Efectivamente Se ha encontrado con un Es que el escudo estaba ya ahí La casito Jugoso 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 Si Se lo ha jugado yo creo que demasiado el jugador de Link ahí A ver Empate está bien ¿no? Tiene que Rascarle un poco Igual estaba buscando el parry También puede ser Situación un poquito Nada ventajosa Pero bueno veremos a ver si Si logra cambiar la situación o si Sabra termina de llevarse Este set A ver Si puede ser un game más o tres Veremos a ver Iván ha estado más ágil en esta última partida Hasta ahora no lo he visto tan cómodo A pesar de que estaba jugando muy muy agro Pero Veo pocos boomerangs Para los que debería haber en la partida igual veo pocos A ver puede ser Pero también es que Tarda un poco en salir Si te tira bola creo que la bola le gana O sea No no la bola Cargada En plan la mitad Creo que se colisiona No si si colisiona Pero claro la movida es que Que pasa en lo que viene a ser la interacción de tu tirar el boomerang Y ahora si tiene la bola casi cargada Pues gana la bola Aunque tu te comas el boomerang Gana la bola Porque cuando tu tiras el boomerang Sin animación Ya Si tiene más el dash que de tirar la bola encima Si De hecho esa es una razón por la cual A mi me gusta jugar más Amus Contra Link Que John Link Porque en el intercambio de daño Pues Se lleva más Link Que Link Pero bueno Volvemos aquí a PS2 Escenario grande En el que Ambos personajes pueden campeonar por igual Pero bueno Aquí aumentos ahora Oye Tampoco hacía falta El Abbie Porque no ha logrado No No Creo que Creo que Creo que Yo estoy equivocado Es posible también Pero bueno Ahora mismo la ventaja no pasa ahora Si Además la funcionamos bien esa conversión Cuidado aquí Que asco Dios mío No conecta Te reta más hacer un uptick eso Si Un uptick incluso ahí puede haber metido una palanquita Un Fs más o un Downs más Cuidado aquí el landeo con el Downer por parte del jugador de Link que interrumpe el upper de esa hora Buena bola Situación de desventaja para Link Muy buena Limpeado Poco puede ser Si Si Estar a partir de esa hora está mucho más hacia delante Y va dándose algo de fiel Entonces Aquí vale igual Ibar me cae a la boca eh Y me remota esto Uy Que buena Si Se aleja Uy cuidado eh Uy cuidado Uy cuidado Muerto Efectivamente Efectivamente Me lo vi venir Me lo vi venir Me lo vi venir Esa es una que le gusta mucho a Saora Estas en plataforma de arriba Te mete en primera vez Se aleja Y te comes el siguiente Y te comes el siguiente Porque lo intentas castigar Bueno 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 Saora Tranquilo eh No creo que le canse el delterro No Ha intentao Ha intentao Ha intentao meterle la siguiente ladder Cuidado aquí es en el Te veo a Saora muy comodo en este game Si Este techo a mi es bastante bueno la verdad Permite mucho eso El techo es bajo Si Y Y Y Uy 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 El downer Que va el downer no? Si 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 Ese grab no termina de conectar Cuidado Con fichear demasiado el grab Que puede ser bastante peligroso contra Link Cuidado que ahora Es Ivan el que esta logrando meter Esos ataques A ver No creo Que le remonte tanto Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Pero Tan pronto lo dices 3 a 0 Y Yo te diría que Bastante dominante La segunda partida ha sido la mas Asi No? Bastante Bastante dominante No? 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 Ya